Hey que tal mi gente de su plataforma social José Alcántara Jochi y Jochi te informa nos encontramos en el sector de las flores en la comunidad de La Zanja y vamos a hablar de una situación aquí con este señor primeramente dígame su nombre para que la gente sepa con quien estamos hablando Mariano Encarnación y la distinguida aquí es su esposa ¿Cuál es su nombre? Flor Cordero de Pinoza Mariano, para mí es un placer saludarlo Yo le dije que iba a venir por aquí ¿verdad? Y aquí estamos Cuénteme Mariano ¿Qué situación usted está pasando ahora mismo? Bueno, la situación es que no puedo caminar Usted no puede caminar ¿Qué pasó con usted? ¿Por qué no puede caminar? Porque me dio la primera trombosis ¿Una trombosis? Sí ¿La dio dos veces? ¿Dos veces? ¿Dos veces le dio la trombosis? Sí ¿Y no puede caminar? No La pierna y la cintura me duele Usted necesita una silla de ruedas Y aquí las autoridades no han venido a colaborar con usted? No, ni un solo día ¿Y por qué? No sé Pero usted es una persona que necesita apoyo Es una persona ya porque por su edad avanzada no puede depender prácticamente de usted mismo Y para eso están las autoridades para ayudar Es que aquí no hay eso usted Aquí no hay síndico Mire, nosotros Usted va a ver Porque Dios es grande Sí Dios es grande Sí, señor Yo lo creo Y Dios tiene una obra con usted Amén La silla de ruedas Usted va a ver que con Dios mediante la silla de ruedas va a aparecer Amén Y esperamos también que las autoridades del gobierno central también puedan acoger este caso del señor aquí Para que pueda darle seguimiento y tratamiento a lo que es la enfermedad por la cual usted está atravesando Sí Porque no es muy fácil estar todo el tiempo sentado Sentado usted ¿Qué se sabe los trabajos que yo pasa aquí? Mire, que tengo que salir de aquí y recoger vainita de guanduli para traer moros aquí a la casa Cuenta esto de nuevo Dígala Que Minaya sabe los trabajos que yo paso aquí Que tengo que salir de las 6 de la mañana hasta las 12 del día A recoger limita de guanduli para traer moros aquí a la casa A recoger guanduli ya en su edad ¿Qué edad tiene usted? Bueno, yo tengo 67 años 67 ¿Y usted cuántos años tiene? 72 72 Pero mire, esa la quiere usted, oye Esa la monía O sea, usted tiene que Dicen que la persona que siempre estará con nosotros ahí será la pareja Sí ¿Verdad? Ajá Es así Mire, Dios es grande Amén Me están hablando en unos códigos y no estoy entendiendo los códigos Pero Dios es grande Si la persona quiere hablar ¿Usted quiere decir algo, Minaya? Venga Venga Minaya Diga aquí Pues sí, aquí la autoridad son tan buenas Mire, mire allá Aquí la autoridad son tan buenas Que ellos tienen una habitación en la parte atrás de la casa Que tiene el CIN malo que se moja Y no aparece uno que le can ver el CIN a esta casa Mire, mire que no tiene varilla el clavado Yo estaba atrás de la capital Usted El CIN ¿Le hace falta el CIN? Sí En la parte trasera de la casa Cuando llueve Tenemos que poner la bonchera en la cama Ah, pues nosotros vamos a hablar con el síndico de aquí Que él se comprometa ¿Cuántas hojas de CIN usted necesita? No sé dónde se lleve Se lleve con Dios 12 hojas 12 hojas de CIN Usted va a ver que también vamos a conseguir eso con Dios Está bien Mire, usted Esa será que usted ve ahí Ese CIN Fue yo trabajando en la capital En casa de familia En casa de familia Sí Y yo tenía uno chelero Yo trabajando y mandándole a él Economizando Y fuimos a solicitar uno lente de él Y cuando venimos allá en el 9 Se me pone el nombre que se me fue El habla y todo Mira, dale de cuenta cuando llegué aquí Ahí fue que le dio la primera trombosis Sí Bueno, y ahí me lo sobe con berrón El hombre de Gonzalo Sin poder hablar Se le trabó la lengua y todo Yo a fuerza de Dándole masaje y cosas y cosas y cosas Pues que volvió Como a esta hora Ya yo no iba a ir para el hospital Me quedé y fui al otro día Entonces me Se puso los médicos Aperlegaban conmigo Usted tenía que ver los traídos Dicenle, no doctora Era que era muy tarde Dicen, no, pero si usted lo trae Y nosotros lo hubiéramos ingresado Y quizá él se hubiera mejorado más Entonces de ahí para acá Fue dándole cosas Me mandaron a él Me le dieron 24 terapias Y después otra vez cuando me le comenzó Mire la situación Que no puede caminar Y no puede caminar Bueno, atención a nuestros seguidores De la plataforma social José Alcántara Jochi Y Jochi te informa El señor acá, nuestro amigo Necesita una silla de rueda Por favor comunicarse con nosotros Quien pueda facilitarnos Esa silla de rueda Bueno, darle la gracia a Dios Porque sin ese no somos nada Y usted va a ver que Uno de los seguidores de nosotros Le va a conseguir Su silla de rueda Con Dios mediante Para que usted deje su andaita por ahí Yo lo llevo a la iglesia Que eres cospator de la iglesia Con la silla de rueda Se le facilita más Y se lo llevan allá Sí, se lo llevan a la iglesia Sí, señor Bueno, muchas gracias Bendiciones para usted Siempre El voto a ese muchacho Que me gusten los votos a ese muchacho No se preocupe Que Dios tiene algo guardado Para cada quien Amén ¿Verdad que sí? Sí, señor Bueno, muchísimas, muchísimas gracias Que Dios me le dé muchas bendiciones a ustedes Amén Y ustedes verán Que lo que hay que agarrarse de Dios El que no se agarra de Dios No consigue nada No tiene llena Son verdad Bendiciones